En este vídeo os hablaré de un animal muy especial, al cual muchas personas temen, pero que en realidad no existe motivo alguno para ello. Me refiero a la extraordinaria y a la vez infame mantis religiosa. Este animal siempre nos ha despertado una gran curiosidad, pero a la vez mucho miedo. En muchos países se le presenta a la mantis religiosa como un bicho venenoso y peligroso, pero en realidad es todo lo contrario. Antes de tener miedo, pensando que es un depredador nato y que nos puede picar o incluso morder, lo principal y más importante, para que quede bien claro, es que no es un insecto venenoso. No nos pueden hacer ningún daño. La mantis religiosa es inofensiva y además beneficiosa para nosotros, ya que se alimenta de otros insectos mucho más molestos. Hay que dejar de lado ese mito tan ridículo que algunos nos quieren hacer creer. Metámonos de lleno con sus características tan peculiares que tiene. Se le llama mantis religiosa por la peculiar posición de sus largas extremidades delanteras, dobladas y juntas. Haciendo que parezca que de verdad están rezando a este simpático animalito. También se le conoce por distintos nombres en distintas ciudades, como muerte o caballito del diablo. Estos términos que otorgan a la mantis, no hacen más que alimentar la falsa fama negativa que tiene de animal muy peligroso. Por suerte, a este casi infalible depredador, también le otorgan nombres menos tétricos como, Santa Teresa. La forma triangular de su cabeza, que se encuentra en el extremo de un tórax alargado que ejerce la función de cuello, le permite girar hasta 180 grados. Así puede vigilar casi todo a su alrededor. En la parte superior del tórax tienen el oído. He dicho oído en singular, y no oídos en plural, porque las mantis solo tienen un oído. Las mantis religiosas no son sordas, aunque si son los únicos animales conocidos que oyen a través de un único canal auditivo. Solo poseen un oído que además no lo tienen ubicado en la cabeza, sino en el tórax. Está compuesto por una cavidad auditiva con paredes muy complejas que contienen los órganos timpánicos. La membrana que constituye el tímpano, recubre varios sacos aéreos cerrados formando una especie de tambores. Cuando las vibraciones golpean la superficie de estas bolsas, las células sensoriales dispuestas a su alrededor, captan los estímulos y los transmiten al sistema nervioso. Las mantis reaccionan rápidamente a los pulsos de ultrasonidos e incluso cambian su trayectoria de vuelo por su causa. Esta habilidad les permite escapar de potenciales depredadores como los murciélagos. Las mantis tienen cinco ojos, dos compuestos ubicados uno a cada lado, y entre estos dos tiene otros tres ojos simples. Una buena visión es muy importante para sus hábitos cazadores. Muy frecuentemente, las mantis presentan colores muy parecidos a la vegetación en la que viven, lo que les permite camuflarse de sus depredadores, y al mismo tiempo, facilitan las capturas de sus propias presas. Cuando un insecto se posa cerca de ella, lo observa girando la cabeza, con giros que a veces superan los 180 grados, y una respuesta de ataque inmediata. Si la presa permanece inmóvil, la mantis inicia movimientos de balanceo para determinar su distancia. Este movimiento hace que el objetivo se desplace sobre el fondo a una velocidad, que dependiendo de la distancia a la que se encuentra el objeto, la mantis se balanceará más deprisa si está cerca y más despacio si está lejos, y a partir de esa información pueden determinar su posición exacta. Por esta razón, cuando una mantis se desplaza hacia un objeto, suele detenerse a menudo para realizar estos precisos movimientos de balanceo para controlar su acercamiento. Las extremidades delanteras son letales. Están provistas de espinas para que las presas no escapen. Son animales solitarios que no dependen de ningún otro individuo. Durante la época de reproducción, las hembras segregan feromonas, y si hay más de un macho para una sola hembra, se pelean, hasta que un solo macho se queda con ella. La copula comienza con el macho rodeando a la hembra, hasta que salta sobre ella para conectar sus antenas, para después penetrarla e inseminarla con los espermatóforos. Continuamente, aunque principalmente en otoño, las hembras ponen gran cantidad de huevos, entre 200 y 300, en bolsas pequeñas pegadas a las ramas. La hembra fabrica una espuma especial que usará para poner los huevos dentro. Esta espuma endurecerá, y así los huevos estarán protegidos. Eclosionarán en primavera y saldrán las pequeñas mantis, con un tamaño diminuto pero exactamente igual que sus progenitores. Es decir, con las mismas características pero talla mini. Los huevos que tardan más en romper, servirán de alimento para sus hermanos mayores. Nada más abandona la oteca, se empieza a alimentar con sus víctimas de inmediato. Los alimentos principales de la mantis suelen ser polillas, grillos, moscas o saltamontes, entre otros tantos. Aunque como bien sabemos todos, en ocasiones también se comen a los de su propia especie. Durante el primer año, mudan en seis ocasiones antes de pasar a la fase de adulto. ¿Qué es eso de mudar? No es que se cambien de casa, aunque eso se le puede parecer. Se trata de desprenderse de la vieja piel, mientras se suspende de una rama. Suelen ser de color verde o pardo, aunque el color definitivo lo determina el hábitat en el que realiza su última muda. Es decir, antes de convertirse en adulto, lo que las convierte en expertas en camuflajes. Pero hay excepciones porque también las hay blancas o negras como las cucarachas. Como sabéis, se trata de un animal especialmente sádico, no sólo por su físico, que aparentemente parece que está tramando algo, sino también por lo crueles que pueden llegar a ser las hembras, que decapitan al macho justito en el momento del acto sexual. Existen muchas teorías sobre las causas que las llevan a cometer un acto tan atroz, aunque según un estudio reciente, parece ser que no todas las especies de mantis se comportan igual. Todo sea por el bien de su descendencia. El canibalismo sexual no es una costumbre generalizada en todas las mantis religiosas, pues, de hecho, en muchos casos ambos miembros de la pareja terminan los encuentros sexuales con todas las partes del cuerpo en sus sitios. Sin embargo, sí que es cierto que aproximadamente del 13 al 28 por ciento de estas relaciones, la cosa acaba con la hembra comiéndose al macho. Alimentaron a un grupo de machos con grillos cuyos aminoácidos, componentes de las proteínas, habían sido marcados con radiactividad. A continuación, los pusieron en contacto con las hembras para que se aparearan, comprobando que aproximadamente la mitad de ellos acabaron entre las fauces de sus compañeras, que después fueron analizadas en busca de la radiactividad. Y ahí fue donde dieron con la clave de todo, pues no encontraron ni rastro de radiactividad en las hembras, pero sí en los huevos, por lo que se intuía que ellas no habían absorbido los aminoácidos, sino que los habían empleado para el desarrollo de sus crías. De este modo, podríamos decir que el canibalismo de las mantis es algo así como la búsqueda de la manutención por parte del padre para que no se desentienda de sus crías, que por algo también son suyas. Sigue siendo bastante escalofriante, pero al fin y al cabo el fin con el que lo hacen es por una causa más o menos noble. A lo mejor las mantis tienen un poquito de humanidad, o insectidad, o como se diga. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale pulgar arriba, compártelo con familiares y amigos y no olvides suscribirte para enterarte de nuevas subidas. Gracias.